Es nuestro espacio Sex Differen con Jesús Alonso. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Bien hallado. Feliz día 8 de marzo. Igualmente. Día de la igualdad, día de la mujer, día de la mujer que tenemos que gritar que necesitamos igualdad en esta sociedad. Efectivamente, necesitamos igualdad y además, aunque haya por ahí gente que dice que esto para qué, ¿no? Bueno, pues hay muchas razones todavía. Yo creo que lamentablemente todos los días, cuando vemos la prensa, vemos los informativos, nos damos cuenta de que hacen falta que siga existiendo este día. Y sobre todo, pues, es que la primera semana del 2023, pues imagínate, ya teníamos creo que eran tres o cuatro casos, ¿no? De violencia de género. Aunque este día lo que se reivindica, desde luego, es esa igualdad y ese derecho de la mujer a trabajar también. Para eso también tenemos el 25N. Es importante recordarlo. Claro que sí. Que hay que darle su lugar, por supuesto. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues mira, hoy hablamos... Me tienes en asco. Hoy hablamos de un tema que tiene que ver también un poco con, bueno, pues con la educación, ¿no? Con la educación y con el reivindicar el derecho, en este caso, a la libre orientación, ¿no? A hablar un poquito de diversidad y de orientación sexual. Y antes de yo decir nada más, pues me gustaría que hubiese un vídeo y luego te cuento cosas, si te parece. Venga, vamos a verlo, pues. Veamos el vídeo que nos lo pone Jesús. Pito con pito, eso no va, tijera con tijera, eso no va, hay cosas que tenés que respetar, familia y una sola, mamá y papá. Pito con nito, eso no va, Marcela con jimena, eso no va, pito con cola es antinatural, familia y una sola, mamá y papá. ¡Sí, Marcela no, 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 no! ¿Esto qué es, Jesús? ¿Te das cuenta, no? ¿Esto es verdad? Y tan verdad. En YouTube, por suerte, tiene pocas reproducciones. No está generado aquí en nuestro país, pero sí llega y me consta que además en algunos centros educativos, pues este visionado se le ha llegado a poner a algunos alumnos, ¿no? Cosa que primero va en contra del currículum educativo y, bueno, pues ya tocamos temas de moralidad y de ética en donde la educación no debe entrar, ¿no? Eso pienso. Esto, Alfredo, cuando, ¿sabes lo que más rabia a mi edad? Que encima la canción es pegadiza. Sí. ¿Verdad? Me lo están cantando por el cinganillo. Es que encima, encima pegadiza, porque cuando yo escuché la primera vez, yo por el pasillo de mi casa digo, hay que ver que la tengo en la cabeza, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Es fácil, se vende muy bien. Y esto es un problema, este es un problema grande, porque, bueno, nos pensamos que, pasa lo mismo, ¿no? Con el 8M, con la lucha del colectivo LGTBI, todo esto, ¿no? El Día del Orgullo, etcétera, etcétera. Nos pensamos que está todo hecho. Y, sin embargo, todavía hay pequeños caldos de cultivo o medio grandes caldos de cultivo por ahí generándose bastante peligrosos. Yo es que me imagino poner este vídeo en una clase donde algún niño, alguna niña, algún chico, alguna chica, pues esté pasando por un momento personal, ¿no? En el que se esté cuestionando su vida, su orientación y demás. ¿El daño que puede hacer este vídeo? Totalmente. Y además es que, fíjate, a lo mejor no lo ponen en el centro educativo. Aparte, porque el vídeo es feo, pues ya de por sí ese daño, pero ya el mensaje, ¿no? Sí, y luego, que es lo que te digo, que a lo mejor no lo ponen dentro de todos los centros educativos, pero está en la televisión pública, en este caso, quiero recordar que es de Argentina. Y, bueno, a través de YouTube, pues llega a todas las partes del mundo. Esto es un problema. Y luego, ¿qué pasa? Claro, cuando yo voy a dar esa charla de educación sexual a algunos centros educativos, me encuentro con que hay algún tipo de alumnado todavía... Yo pongo siempre unas imágenes de personas besándose, ¿no? Un chico con un chico, una chica con una chica, y una pareja convencional, ¿no? Un chico y una chica. Chica, chica, chico, 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 chica. Y muchas veces, más allá de la cultura, de donde venga, hay gente que viene de la cultura musulmana, que, bueno, podemos entender que del contexto haya cosas que les cueste interiorizar, ¿no? Pero todavía hay gente que nace aquí, que se ha empapado un poco de esa diversidad, ¿no? De ese derecho a esa diversidad. Y todavía la respuesta de esos alumnados, Alfredo, es... Yo no lo veo normal. Entonces, yo no lo veo normal, alimentado de este tipo de contenido, pues a mí me preocupa. Y me paro a reflexionar muchas veces sobre esto y digo, algo nos estamos dejando en el tintero. Porque es verdad que estamos pasando ciertos niveles y estamos consiguiendo muchas cosas, pero algo todavía no estamos haciendo bien para alcanzar esos resquicios y esos caldos de cultivo tan peligrosos. Porque el otro día, por ejemplo, estuve dando una charla en un centro en el Ejido y me llegaban comentarios de los propios alumnos donde se generan grupos de WhatsApp únicamente para dar palizas. Para dar palizas a gente homosexual o gente trans en esta zona del Poniente. Y sí, 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 sí. Grupos de WhatsApp únicamente para quedar e ir a esos locales donde se junta este tipo de personas o ir a buscarlos expresamente a cualquier sitio donde sepan que se organizan. Esto, evidentemente, lo extrapolamos a una gran ciudad, a un Madrid o a un Barcelona y esto lo podemos ver de una manera más regular. Pero claro, aquí, que lo veamos ya aquí también de una forma tan conocida por parte del propio alumnado. No, no, maestro, es que yo sé que se juntan, no sé quién, no sé cuánto, y van a este tipo de acciones. Algo, desde luego, no estamos haciendo bien y me preocupa bastante. Y me gustaría que aquí le diésemos un poco de voz a esta situación porque... Por lo pronto, desde la escuela y desde las casas, los hogares, las familias, pues algo se tendría que hacer para evitar esos comportamientos. Entiendo. Yo creo que hay veces que las familias, no todas, pero sí algunas, se mojan poco y tienen que hablar de estas cosas a su hijo y a su hija, tengan la edad que tengan. Sencillamente porque ya con 7 o 8 años un niño y una niña ve cosas. Ya no estamos hablando de que sienta, le guste una cosa, le guste otra, pero sí es verdad que ve ciertas cosas y conoce ciertas cosas y de nosotros depende darle la información para que decline hacia un lado o hacia otro más peligroso. Y tenemos que intentar ser conscientes de ello y darle espacio a esto. Y de hecho, muchas de las preguntas que aparecen ahí, no sé si va a aparecer, va a salir o no van a salir. Por eso hoy no hemos puesto consultorio porque vamos a darle voz a los adolescentes. Muchas de esas preguntas, algunas, son un tanto inquietantes. Dice, saca de esta urna, reciclada y que tenemos que agradecer a esta marca de papel de fotocopiadora que ha patrocinado este cuestionario. Esto no lo han forrado. A ver, empiezo. Vamos a ello. Te pueden contar de todo. Bueno, dice que es un skid y pone abajo demostración. No le va la guasa, no le va la guasa a esta gente. Un skid, bueno, hemos hablado aquí alguna vez del skid, ¿no? El skid es una expulsión, en este caso, de líquido por parte de la mujer. No es eyaculación, ¿vale? No confundamos a eyacular con el skid. Y, bueno, se produce porque se estimulan una serie de glándulas, una glándula de skid, que se llaman. Y al estimular esa glándula, es una acción totalmente voluntaria. Se puede antenar y es alcanzable para todo tipo de persona con vagina. Bueno, puede tener esa forma de expulsar líquido, que es una mezcla de varios componentes, y disfrutar. Dicen que da mucho gustito. Siguiente pregunta. Demostración no podemos hacer. No podemos. No, se han digo mucho, no estamos ahora mismo en disposición de hacerlo. Por ejemplo, ¿dónde se hacen las pruebas para saber si tienes ITS? Bueno, podemos analizar. ¿Y cómo son? Sí, podemos ver si tenemos ITS o no a través de un análisis de serología o a través de un exudado, tanto vaginal como en el pene. Siguiente pregunta. Dice aquí, ¿un ginecólogo puede averiguar si soy o no virgen? Pues mira, no soy especialista, pero entiendo que un ginecólogo, dependiendo de la situación, puede intuir ciertas cosas. Pero esa pregunta, la verdad, me pilla un poco sin saber. Vamos, vamos, a ver, a ver, por aquí, a ver. Había escasez de papel. Mira, este está en blanco. Este está en blanco. Continuamos por aquí. Dice, practico sexo oral con mi pareja porque tiene que ser virgen hasta el matrimonio, pero mi peña no entra. ¿Cómo puedo dilatar? Ah, no, no es oral. Ah, es anal. Es anal, vale. ¿Cómo puedo hacer que entre? Dice, ¿cómo se puede dilatar el tema para que entre? Bueno, pues para practicar sexo oral, desde luego, hemos hablado también alguna que otra vez, hay que tener cierta delicadeza, utilizar lubricante si fuera necesario. Yo aconsejo siempre utilizar lubricante porque el ano no es igual que en este caso la vajía, que está perfectamente preparada para poder dilatarse y para poder recibir bien la penetración. El ano es una zona un poquito más delicada y para no producir heridas o después molestias, pues es preferible ir poquito a poco y sobre todo utilizar lubricante. A esta con la que cerramos nuestro consultorio de hoy dice, se me dislocó el pene teniendo relaciones con mi pareja y desde entonces no noto mi pene igual. Lo tiene dilocado, claro. ¿Debería acudir al médico? Es que me da vergüenza. Bueno, si se le ha dislocado el pene, tan tranquilo esa persona no está. ¿Verdad? No, ya te digo yo que no. Cuando se rompen los cuerpos cavernosos del pene o sufren algún tipo de rotura, creo que es algo que se nota al instante, es bastante doloroso, porque tú me imaginas de todos esos cuerpos cavernosos distendidos, ¿no? ¿Quién tiene otro nombre? No me sale ahora. Hay que acudir al médico rápidamente porque en alguna ocasión requiere incluso hasta de intervención. Sí, bastante incómodo, sobre todo el proceso de recuperación. Yo conozco algún que otro caso y es bastante incómodo. Que no pase nunca. Más tranquilidad cuando se realicen prácticas. Sí, paciencia, paciencia, una cosa y buenos alimentos. Hasta la semana que viene, Alfredo.